Bueno, vamos con el último vídeo. Hoy lunes 6 de mayo para hacer un pequeño comentario sobre esa carta publicada por Vox hoy al mediodía, hace ya unas cuantas horas. Esa carta abierta de Santiago Abascal a Feijó, líder del Partido Popular, una vez más ofreciéndole construir una alternativa ante el golpe a la nación que quiere dar y que está dando y que va a seguir dando el tirano Pedro Sánchez. Cuando te canses de tender la mano a Pedro Sánchez encontrarás la nuestra para construir una alternativa que esté a la altura de las circunstancias, escribe Santiago Abascal en esa carta abierta a Feijó. Una vez más, por supuesto, el líder de Vox pensando en el interés de España que debe ser sin duda acabar con el autócrata, con el narcisista, con el tirano. Que tenemos el Moncloa, ese Pedro Sánchez que quiere, abiertamente te lo dice, perseguir a medios de comunicación. Que se opongan a la deriva absoluta, tiránica del Partido Socialista, denuncie sus tropelías, denuncie sus irregularidades, no solamente a los medios libres e independientes, también, por supuesto, a mordazar y controlar definitivamente el Poder Judicial con ese asalto que quiere hacer al Consejo General del Poder Judicial. Ya han puesto a sus peleles a controlar la Fiscalía, a controlar el Constitucional, quiere también terminar de controlar ese Poder Judicial para acabar de imponer, sin duda, el chavismo en España. Por tanto, esta carta de Santiago Abascal hay gente que la puede criticar porque dicen que no, una vez más, arrastrándote al PP. Hay otra gente que dice, hoy está bien, una oportunidad nueva para intentar ir en contra del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, que también se una a este Partido Popular, pero sin duda, este mensaje es para colocar, obviamente, a Feijón, una vez más, como digo, entre la espada y la pared. Es decir, o estás contra Pedro Sánchez o estás con el tirano, a pesar de las diferencias obvias y evidentes, que, por supuesto, hay entre dos formaciones políticas que realmente tienen muy poquitas cosas en común, como es el Partido Popular y como es Vox. Pero, ante todo, en España hay un problema muy grave. Hay un individuo, hay un tirano que abiertamente te dice, vamos a acabar con el Poder Judicial, vamos a acabar con los medios libres e independientes y yo quiero imponer esta dictadura chavista. Abiertamente es lo que te dice Pedro Sánchez. Y, por tanto, hay que dejar bien clarito si estás con el tirano o, por supuesto, estás contra él. Cinco líneas de actuación le exige a Abascal a Feijó en esta carta. En primer lugar, una coordinación, coordinar respuestas políticas, parlamentarias y judiciales. En segundo lugar, cesar esas negociaciones con Pedro Sánchez en lo que respecta, precisamente, al Consejo General del Poder Judicial. En tercer lugar, una denuncia internacional continuada de lo que está haciendo Pedro Sánchez. Y eso pasa porque el Partido Popular rompa con el PSOE en el Parlamento Europeo. Esteban González Pons, del PP, que dice que está muy orgulloso de la alianza con socialistas verdes y liberales. Pues ahí está, por supuesto, la exigencia de Vox al Partido Popular. Tienes que romper definitivamente con el PSOE en Europa y, por supuesto, no poner trabas a esos gobiernos PP-Vox que están funcionando más o menos, aunque haya dificultades a nivel autonómico y a nivel municipal. Es cierto que hay dificultades, sobre todo en algunos más que en otros, pero en líneas generales se están consiguiendo cosas que, por supuesto, benefician a esa ciudadanía, a toda esa gente a nivel autonómico y a nivel municipal, ¿no? Por cierto, en esta carta que también, una vez más, Abascal retratando al Partido Popular cuando dice parece que estáis dispuestos o el objetivo real que tiene el PP, por supuesto, es acabar con Vox, no es acabar con el Partido Socialista. Por lo tanto, yo entiendo, evidentemente, yo entiendo que Abascal, por supuesto, escribe esta carta y, una vez más, actúa con responsabilidad y actúa con patriotismo. Vamos a poner el interés de la nación por encima de cualquier interés absolutamente partidista. Y lo que necesita esta gran nación, que nunca, nunca, jamás debió estar tan bajo como es España, lo que necesita, ante todo, por supuesto, es librarse de la tiranía que quiere imponer Pedro Sánchez, es librarse del golpismo socialista, comunista, etarra y separatista, que es lo que llevamos teniendo en España mucho tiempo y ha crecentado, sobre todo, desde el pasado mes de noviembre, con todas esas amnistías y todas estas concesiones a todos los enemigos de España, ¿no? ¿Cuál es el gran problema? El gran problema para España es que Vox está solo, por supuesto. El Partido Popular, evidentemente, no va a responder a esta carta. Feijóo no va a responder a Santiago Abascal. El PP, de repente, no va a decir, vale, me voy con Vox, manda a tomar por culo al PSOE. Claro que no. Si el Partido Popular está con el PSOE, si el Partido Popular quiere pactar con el PSOE, si al Partido Popular le importa un pito lo que haga Pedro Sánchez, el objetivo del Partido Popular simplemente es mantener sus cuotas de poder, mantener sus escaños, mantener sus chiringuitos y poco más. Si te dijo Pablo Montesinos en la sexta hace tres días, tertuliano de cabecera del PP, que el PP estaba contento porque Sánchez no hubiese dimitido, porque le venía mejor para ellos, si al PP se la suda lo que le pase a España. El objetivo número uno es que todo patriota y toda persona decente tendría que tener, por supuesto, librarse de toda la chusma que tenemos en Moncloa, de socialistas, separatistas, golpistas y comunistas y etarras. Eso es lo que cualquier persona decente, con dos dedos de frente y patriota, tendría que tener como objetivo número uno. Pero al Partido Popular sabemos que eso le importa un pito. El PP solamente mira por su propio chiringuito. Y el Partido Popular, ante todo, lo que quiere hacer es acabar con Vox, como han dejado bien claro Díaz y Día también. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con ese tipo de mensajes, con ese tipo de cartas, como hace Santiago Abascal, carta abierta para que lo lea todo el mundo, que también estaría apareciendo en muchos medios de comunicación, es la única manera, de verdad, la única, para que el votante del Partido Popular de una puñetera vez se dé cuenta de la estafa absoluta que está votando. Se dé cuenta de que el Partido Popular ni es oposición, ni es alternativa, ni es nada. Y se dé cuenta de que la única oposición y la única alternativa real, la única, que queda en España, por supuesto, es Vox. Y hay que reconocer que Vox está solo, pero que no puede gobernar ahora mismo en solitario. No puede gobernar ahora mismo con los votos que tiene. Necesita muchos votantes que están ahora mismo en el Partido Popular. Necesita mucha gente abstencionista que salga de la abstención y vote a Vox. Necesita muchos nuevos votantes, chavales de 18 años, que voten a Vox, etcétera, etcétera. Porque ahora mismo con los votantes que tiene Vox no puede gobernar. Tiene que ampliar mucho el target electoral, por supuesto. Pero claro que lo saben perfectamente, como lo sabemos todos nosotros. Que estamos solos, por supuesto. Y que del Partido Popular no puedes esperar absolutamente nada. Pero este tipo de actuaciones, este tipo de acciones, de decir, venga Feijó, venga Feijó, no es porque realmente... A ver, que a lo mejor Abascal, yo qué sé, seguramente Abascal, no sé, sea tan bueno que se piensa que va a recibir una respuesta. Pero no es por eso. Esto es una llamada ya final a esos millones de votantes del Partido Popular que se den cuenta de una puñetera vez la estafa absoluta, que es el PSOE azul. Que dejen de votar a esa estafa. Que lo único que hace es darle balones de oxígeno al Partido Socialista. Que lo único que hace es perpetuar las políticas socialistas en los gobiernos en los que está con mayoría absoluta a nivel autonómico o a nivel municipal. Que no combate a Pedro Sánchez. Que no da la batalla cultural. Que el único partido que hace eso ahora mismo es Vox. Si se llamase de otra manera, otra manera. Si surge otro el año que viene, pues bienvenido sea también. Por supuesto que ya sabéis que las siglas es lo de menos. En verdad es el contenido y las políticas, por supuesto. Y ese tipo de acciones, de cartas y demás, es ya casi una última llamada a la desesperación de si queremos salvar este país fuera el puñetero Partido Popular que no vale para nada. Y votantes del PP abandonen de una puñetera vez semejante estafa, ¿no? Y claro que el Partido Popular desprecia a Vox, por supuesto. Lo vimos en la campaña de las últimas elecciones generales del 23 de julio. Lo vimos en las elecciones gallegas. Lo hemos visto en las elecciones vascas. El PP lo que quería es que Vox desapareciese del Parlamento Vasco. Lo vemos ahora en plena campaña catalana. Voto útil, agrupad el voto. Votar a Vox es perder escaños. Claro que el Partido Popular, obviamente, desprecia a Vox. Y claro que sabiendo que el Partido Popular desprecia a Vox, hay mucha gente que puede pensar, oye, basta de arrastrarse al PP, por supuesto. Yo soy el primero que también lo dice. Oye, que el PP es agendamente trinca. Nosotros somos Agenda España. Todo lo contrario, por supuesto, es cierto. Oye, que PP es igual a PSOE, por supuesto, es cierto. Evidentemente, oye, vamos a mandar a tomar por saco al PP. Claro que sí, evidentemente. Y a decir que, bueno, es que, a ver, a nivel autonómico y a nivel municipal, es cierto que se está pactando. Es cierto que se está gobernando. Es cierto que más o menos las cosas funcionan bien, pero porque los resultados son los que hubo. Si llega a estar todo más ajustado y Vox tiene 10 escaños más a nivel autonómico en todos los gobiernos en los que está ahora y el PP 10 menos, a saberse si se hubiesen formado esos gobiernos. Claro, el PP pactando con Vox y Vox con una cuota de poder del 20-30% dicen, oye, no pasa nada. Con una cuota de poder 50-50, incluso más Vox que el PP, a mí me hubiese costado ver al PP pactando con Vox. Sinceramente, esos gobiernos autonómicos y municipales. Pero bueno, es verdad que se están pactando que sean partidos muy diferentes, con muchas diferencias. Pues hombre, pues sí. Y se están consiguiendo hacer algunas cosas, por supuesto, a nivel autonómico, a nivel municipal. Bienvenidos, obviamente. En Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y en un montón de capitales de provincia y otros municipios. Por supuesto que sí. Pero evidentemente, yo entiendo, obviamente, esta carta lanzada al Partido Popular, como digo, en sentido patriótico, hay que acabar con el tirano Pedro Sánchez y ahora mismo no podemos hacerlo, o no puede hacerlo Vox por sí mismo. Está claro que hace falta la colaboración del Partido Popular y si una vez más, el Partido Popular no quiere colaborar, que por supuesto no quiere hacerlo, este ya es un mensaje de decir, votantes del PP, por favor, no se dan cuenta ya, o sea, qué más tiene que hacer el Partido Popular para que os deis cuenta de que estáis votando a una estafa. Para que os deis cuenta de que estáis votando algo que no quiere acabar con el PSOE. Para que os deis cuenta de que estáis votando algo que no quiere acabar con el socialismo. Podéis despertar, podéis daros cuenta y podéis votar a los únicos que realmente quieren hacer una alternativa, acabar con el socialismo y con Pedro Sánchez, que ahora mismo lo único que hay que quiere hacer eso es Vox en el arco parlamentario español. Por lo tanto, ese es un poco el resumen de todo, por supuesto. Intentar ver una vez más ya, es que ya no sé cuántas veces hay que hacer algo de verdad para que el votante del PP se dé cuenta de que su partido no quiere acabar con el tirano y no quiere acabarlo porque el PP ni va a responder esa carta ni fijó a decir nada y fijó a decir ¡Eh, eh, eh, extrema derecha! ¡Eh, votadme a mí! Eso es lo que va a acabar diciendo el Partido Popular, aparte, por supuesto, de seguir pactando con toda la mierda en Europa de la Agenda 23, por supuesto. Pero bueno, como digo, diga lo que diga, yo veo esta carta más, como digo, más de un intento a la desesperada de que el votante del PP de una puñetera vez abandone ese partido y se dé cuenta de la estafa absoluta que es. Espero que consigan algo, si puede ser, si no es que ya el pueblo español no tiene solución. ¡Hasta luego!